hoy vamos a aprender a hacer este producto camisetas personalizadas lo vamos a ver en dos diferentes vídeo tutoriales para aprender desde principio a fin cómo poder vender nuestros productos personalizados la primera parte constará de todo lo referente al diseño y la creación de nuestros templates y la segunda parte constará de la creación de los productos en sí que irán linkados a los templates que hayamos hecho con anterioridad para que nuestro cliente pueda escoger nuestros diseños o personalizarse a gusto el tema de las camisetas es un tema complejo ya que dispone tanto de propiedades en sí del producto como pueden ser las diferentes tallas diferentes colores del tejido o las diferentes áreas de impresión y aparte tenemos el tema del diseño en este vídeo vamos a ver todo lo referente a la creación de los templates para entenderlo mejor antes de empezar vamos a ver un gráfico explicativo de cómo creamos nuestros template vamos a crear un template para cada uno de nuestros productos finales es decir un template irá ligado a un código y a un nombre concreto y en este caso que estamos hablando de camisetas irá ligado a un tipo y una talla camiseta manga corta talla s dentro de este template vamos a tener ciertas variantes que lo van a definir el color del tejido en este caso blanca azul y roja y cada una de estas variantes va a tener dentro un componente distinto para en este caso la parte delantera y parte trasera de esta manera construimos lo que es nuestro template de tipo y talla en este caso manga corta y talla s este sistema es replicable y escalable y lo vamos a tener que hacer para cada uno de nuestros productos distintos como lo creamos una vez entendido esto vamos a ver cómo lo creamos en nuestros servicios en nuestros servicios vamos a crear un nuevo producto en este caso con el editor multi regalo que va a ser con el que vamos a trabajar nuestras camisetas vamos a darle un código y le vamos a llamar camiseta manga corta talla s la primera variante para ya tenerlo le damos copiar pegar y en este caso el mismo código y vamos a configurar nuestro primer componente que será la parte delantera nuestro trimbox en este caso nuestra área de impresión va a ser 20 30 in blitz vamos ahora a crear nuestra escena en el diseño de pantalla yo ya tengo un fondo guardado que lo vamos a subir vamos a aceptar y en el diseño de escena vamos a importar lo que sería nuestra camiseta de referencia nuestra imagen en este caso como estamos haciendo el frontal subimos la camiseta blanca en frontal y vamos a ajustar en esta pantalla tenemos que ajustar nuestra área de impresión que es el recuadro verde con la imagen que hemos puesto en esta caso de fondo también la podríamos poner frontal pero queremos de fondo visualmente a nuestra área de impresión aquí tenemos que jugar con los valores ir ajustando el tamaño según queramos como yo ya lo he hecho previamente y tengo los números lo puedo poner directamente de forma más rápida y efectiva os recomiendo que hagáis esto una vez tengáis el primero que lo hagáis a mano pues apuntáis los valores y cuando tengamos que cambiar las imágenes ya lo tendremos automatizado guardamos y ya tenemos nuestro fondo en nuestra camiseta esta es nuestra escena ya montada ahora vamos a subir nuestros diseños en este caso definidamente tenemos un diseño ya que nos crea el sistema en que define el que el cliente pueda subir su imagen lo que ahora nosotros vamos a hacer es crear un nuevo diseño vamos a borrar la capa de collage que es la que estábamos previamente viendo tenemos una capa de color de fondo y en este caso vamos a añadir imágenes que hemos preparado en un formato png que tienen una transparencia pero para que se vea la transparencia vamos a darle a la capa de color la opacidad 0 ahora ya tenemos nuestro diseño colgado si queremos que en este diseño el cliente pueda poner texto imágenes tenemos que tener la capa habilitada de contenidos libres y los checks habilitados guardamos y ya tenemos nuestro primer diseño subido vamos a crear otro borramos capa de collage añadimos imagen en este caso en la capa intermedia tenemos varias opciones en que otros tutoriales vamos a ver más detenidamente en este caso vamos a trabajar con pngs para subir otro png le damos opacidad 0 y guarda y podemos configurar nuestros valores de salida tenemos un pdf de 100 y ya tenemos nuestra parte delantera montada del componente ahora para hacer la trasera es tan sencillo como añadir otra ya tenemos dos pestañas vamos a la segunda y vemos que nos ha respetado todos los parámetros que habíamos dicho tenemos que cambiar aquí el nombre y aquí lo que tenemos que hacer es cambiar nuestra imagen de referencia a la parte posterior como yo tengo también previamente preparado subo el diseño con los con los con las mismas medidas y demás vemos que tenemos que empezar en cero pero como se había dicho como no hemos apuntado los valores anteriores lo podemos hacer ahora muy rápidamente ya tenemos montada nuestra nueva escena con la parte posterior ya tenemos ahora el producto de camiseta manga corta talla s con la parte delantera y posterior ahora lo que queremos es poner variaciones de color porque en este caso vamos a tener una camiseta también azul en nuestro stock entonces lo que vamos a hacer es añadir otra variante como ya tengo toda la variante primera hecha añado otra y también vemos que me sigue respetando todos los parámetros anteriores entonces en la primera le vamos a decir es blanca copiamos vamos a la segunda ya está le vamos a decir es azul y lo único que vamos a tener que hacer es poner un código de variante distinto y cada escena que hemos creado poner cambiar nuestra imagen de referencia por la que toque en este caso azul repetimos los mismos pasos para la parte frontal y la parte posterior ahora ya tenemos nuestro producto de talla s acabado que tiene sus variaciones de color blanca y azul es la talla s y en cada en cada variante de color tenemos sus dos componentes distintos la parte delantera y la parte posterior este producto lo guardamos y vamos a tener que hacer que repetir este paso por tantas tallas y tipos de camisetas que tengamos y así tendremos nuestra nuestro catálogo con distintos códigos por cada uno de sus productos